Hola, hoy vamos a ver la función BuscarV, bastante conocida y sobre todo muy utilizada. ¿Qué hace BuscarV? Pues bueno, BuscarV lo que nos hace, y este va a ser un caso práctico, es que nosotros vamos a poner aquí un valor y va a ir a buscarlo a la hoja de datos, en un rango que le digamos y nos devolverá la columna que nosotros le indiquemos. Para un primero BuscarV le diremos que nos busque la columna Descripción y para un segundo BuscarV le diremos que nos busque la columna Precio. Veamos cómo se hace. Por ejemplo, yo voy a poner aquí ya directamente un código, da igual que esté escrito en mayúscula que en minúscula, y empecemos ya con BuscarV. Lo que primero hacemos, pues directamente le ponemos igual y escribimos BuscarV, aquí le podemos hacer doble clic y en un principio vamos a lanzar el asistente para que nos sea más fácil. Bien, valor buscado va a ser lo que introduzcamos en código. Insisto, da igual que sea mayúscula que en minúscula. La matriz BuscarEn es donde tengo que buscar este valor, el A01. Bien, pues aquí simplemente le hacemos un clic en datos y seleccionamos todo el rango en donde yo tengo mis datos. Muy, muy importante. El valor a buscar siempre debe estar a la izquierda de la selección. Yo no podría haber puesto código entre medias de estas columnas ni tampoco aquí. Más adelante en otros videotutoriales veremos cómo podemos solucionar esto de una manera muy sencillita. Muy bien, ya tenemos que el código A01 me lo va a buscar en este rango de datos. Ahora, indicador de columna va a ser un número. ¿Y ese número qué va a ser? Pues va a ser el número de columna que ocupa en la selección. Me explico. Como yo quiero que sea la descripción, entonces tendría que poner un 2. ¿Por qué? Porque código sería la columna 1, descripción la 2 y precio sería el 3. Pero, importante, no es que sea 1, 2 y 3 porque es A, B y C. No, olvidaros de eso. Es por la selección que tengo aquí. Entonces, simplemente yo aquí le voy a poner un 2. Y ahora, ordenado, pues bueno, casi os diría yo que el 95% de las veces se utiliza o 0 o falso, que es coincidencia exacta. Como veis aquí, en el resultado, tanto aquí como aquí, ya me está devolviendo la descripción del artículo. Bien, pues nada, simplemente le digo Aceptar y ya estaría. Como esto llevo cuenta después de desplazarlo hacia abajo, voy a empezar a bloquear. Voy a ponerle el símbolo del dólar. Entonces, pues bueno, aquí en el A1, pues le doy F4 y F7 también. Y ya lo tendría preparado para después, cuando quisiera, tirar hacia abajo. Muy bien, las unidades va a ser algo que van a introducir a mano. Vale, pues entonces imaginemos que digo, pues, 5 unidades. El importe también me interesaría que fuera un buscar V. Pues bueno, ahora vamos a empezar. Lo mismo, igual, buscar V, abro paréntesis y le doy aquí al Fx. Esto hacerlo como mejor os venga, ¿eh? Yo, como veis, os he enseñado dos maneras ahora. Vale, lo mismo, repetimos. Vamos a ir ahora un poco más rápido. ¿Valor buscado? Pues lo que yo tenga en A4. ¿Dónde tengo que buscarlo? Pues mira, quiero que me lo busques en este rango. Ahora le doy a F4 para bloquear. ¿Qué columna quiero que me devuelva? Acordaros, la primera era código, la segunda descripción y la tercera es el importe. Pues nada, simplemente le pongo un 3 y ordenado, pues 0. Le damos a aceptar y ya lo tendría. Con lo cual, en A01 tengo que es artículo 01 y 50. Efectivamente, me lo está dando bien. Y aquí, pues bueno, simplemente, como ya sabéis, simplemente ponemos que esto por esto es el total. Y ahora, pues bueno, yo ahora lo que podría hacer es, ya que tengo aquí la descripción, pues por ejemplo, me lo voy a bajar hasta aquí, hasta el 10. Y esto me lo bajo hasta el 10. Vale, aquí me está dando error de no tabía y bueno, o sea, no me lo está encontrando. Y es porque aquí no tengo ningún código. Esto ya veremos en otro videotutorial, cómo solucionar este problema con la función sí, por ejemplo, que es casi casi lo más ocurrido. Vamos a ver qué realmente funciona. Yo ahora aquí le digo, por ejemplo, le digo, pues mira, el código A0, mentira, ese no existe. El C0, a ver, me quedando un poco perdido con los códigos. Vale, el B04, y le digo, pues aquí, unidades, pues 10. Vale, aquí ahora vamos a bajar esto para que veáis cómo funcionaría. Pues por ejemplo, el B06, por ejemplo, B06, vale, pues bueno, como veis, es una manera muy rápida y muy sencillita. Incluso también podría seguir repitiendo códigos aquí, por ejemplo, a ver, otro más, pues A03, si aquí le digo A03, A02 y por ejemplo aquí le puedo decir B05. Muy bien, pues nada, pues como veis aquí ya sería cuestión de empezar a rellenar y ya tendríamos aquí el buscar V, ¿vale? Es una manera muy rápida. Aquí en este caso lo hemos utilizado como si fuera una plantilla de factura. Lo podemos haber hecho con una plantilla como si fuera de albarán, de pedido, o simplemente para coger información de varias hojas y unificarlas aquí. Pues bueno, muy útil, ¿eh? Muy útil, la verdad que sí. Bueno, espero que os haya sido de utilidad y lo he dicho, en breve pondremos un videotutorial en donde aprenderemos a controlar errores y alguna pega que nos pueda salir con el buscar V como solucionarla. Un saludo.